Pues déjenme les enseño mi pequeño criadero de ratones reptileros Por practicidad uso este sistema de niveles en los cuales les puedo poner agua y comida por fuera sin necesidad de abrir esas cajas Si se fijan las croquetas están sobre la malla metálica y ellos poco a poco van consumiendo el alimento Vamos a revisarlos y vemos aquí una mamá con muchas crías Esta fue una camada bastante grande pero no es infrecuente en estos animales De todos modos después de esto dejo de descansar a las hembras Recuerden que son seres vivos y esto no se trata de sobreexplotarlos Y si la finalidad de este criadero es alimentar algunos de mis reptiles Mis serpientes y algunos de mis lagartos necesitan este alimento y no comen otra cosa Además de que estos ratoncitos les proporcionan un valor nutricional muy bueno Y aquí tenemos otra camada Yo siempre he preferido criarme alimento porque en las tiendas es muy caro y no sabes de donde viene Y aunque sean para alimentar deben de tratarse con respeto y darles una vida digna Hasta la próxima reptileros